Ya si nos atravesamos, yo sé que el 52MX nos las va a perdonar. Bania Dragone, Katia Islas, jóvenes, millennials, pasen por favor acá, vénganse acá, vamos a hacer una porra o algo, por favor, finjamos, vengan, por favor, pasen acá, cabina, y para sacarnos la foto del recuerdo, Mario, ahí deja ahí algo, ahí ponle al monito este de los Simpsons para que le pique el botón, vénganse, vénganse, todos los que se puedan venir, vénganse, por favor, todo el equipo de Noticias MBS. Entonces, hoy cumplimos dos años, oiga, hoy cumplimos dos años en esta primera emisión, un poquito más de años ya en MBS, hoy cumplimos dos años, le quiero agradecer mucho a, bueno, no le quiero, le queremos agradecer mucho a Xoco Pastry, a la pastelería Xoco, nos ha mandado un pastel, hermoso el pastel, además, con un micrófono, pásenle acá atrás, hombre, acá todos, como si fuéramos María Chiscate, ahí las no te hagas, tú también, ahí sales, tienes a tus fans y todo. Fernando Duorac, pásale también, pásenle todos los que vengan, Mario, ahí pícale, dile aquí al joven Zurita que le pique, él sabe ahí moverle a la consola. Gracias a Xoco Pastry y a Leo Rodríguez, diseñador de nuestro pastel, lo estamos viendo en el 52, en un momento más lo vamos a subir ahí a nuestras redes sociales, y gracias sobre todo a usted por dos años, dos años al aire, Katia Islas, vente, eres parte importante, se supone, ¿no? Vente, hombre. ¿Por qué tienen miedo cuando llega Katia Islas? ¿Por qué todos ustedes tiemblan? Díganme eso, por favor. Angie, vente, por favor, aquí viene Angie también con nosotros, Angie que nos ayuda y hace verdaderos milagros aquí con el maquillaje, gracias Angie. Gracias, falta mucha gente más, mucha gente más de todos los que hacemos la primera emisión de Noticias MBS, hoy cumplimos dos años al aire, gracias a Xoco Pastry y de verdad a Leo Rodríguez que nos manda este pastel hermoso con un micrófono, y sobre todo neta, neta de corazón se lo digo, gracias, gracias a usted por darnos la oportunidad de acompañarlo todos los días, gracias a la familia Vargas por la confianza que se ha puesto en este equipo de trabajo, muchas gracias a todo el equipo de MBS Noticias, gracias a ustedes, y qué, pues un aplauso, ¿no? Mil gracias, pásale a ustedes muy bien, nos escuchamos mañana tempranito en punto de las seis de la mañana, hoy cumplimos dos años, dos años al aire en esta primera emisión, mañana tempranito, aquí estamos, como todos los días se queda con Gaby Vargas, después dispara Margot, dispara, a continuación el último pitazo, ¿qué rol es? Ah, nadie la puede poner, ¿verdad? Bueno, todos estamos acá, cuídense mucho, bye bye, hasta mañana.